Regresa el fútbol mexicano después de la pausa por fecha FIFA, próximo rival de los Tuzos. Las chivas rayadas del Guadalajara los conocemos ahora mismo. Su camino en la apertura 2024, novenos de la tabla general con 15 unidades. Cuatro victorias, tres empates, cuatro derrotas. Diferencia de goleo positiva de más seis. Últimos cinco resultados del rebaño en la jornada 7 cayeron por la mínima en el Clásico Nacional. Jornada 8, la más reciente victoria del rebaño, 2 por 0 frente a los Panzas Verdes del León. Jornada 9, derrota dolorosa frente al Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes por la mínima, 1 por 0. Jornada 10, un empate cosechado en el Acron, 1 por 1 frente a Rayados. El partido más reciente, el Clásico Tapatío, cayeron 3 a 2 contra los Zorros del Atlas. Goles y asistencias, los hombres que marcan la pauta. Sin duda, Roberto Alvarado es el que marca una diferencia. Tres goles, cuatro asistencias, sin ser el delantero ese jugador más peligroso del rebaño. Keith Cowell, tres goles, dos asistencias. Y por último, Armando González con tres gritos a gol. Checamos la alineación del cuadro rojimblanco frente al Atlas en el Clásico Tapatío. En el arco, Rangel. Línea de cuatro con Castillo, Orozco, Sepúlveda y Mozo. Un hombre bien clavado en el medio campo, el Oso González. Línea de cuatro, Cisneros, Gutiérrez, Beltrán y el Piojo Alvarado. Como eje de ataque apareció Víctor Guzmán, que sigue después de jugar con los Tuzos para las Chivas. La recta final del torneo, jornada 13, frente a Lecaxa en el Estadio Akron. En la jornada 14 visitan la Angelópolis para medirse con el Puebla. Y en la 15 regresan en un partido durísimo frente a los Pumas en el Estadio Akron. Es la recta final de la apertura 2024. Dos equipos que urgen de resultados para entrar al play-in que da el acceso a la liguilla mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!